A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el tacatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo peco le doy tra, tra, tra De ese culo, rapapapán, tacatacataca más duro Te vas a afinar, tal vez no te miro arriba pero si te miro más Yo vivo esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Aquella yo me puse el chalet con ti, bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás También a aquella juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero... Tal vez no te mire río, pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo No me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, 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 tra Ese culo, rapapapán, tacata Donde está la tonda que le gusta el zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, siénteme Tócate, tra, tra, tra Tú no sabes de lo que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la panas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face Tócate, tócate Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir esta mil dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártelo en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea No siento que pena La noche se empieza a apagarle su mal Que linda la banda Nos pican que es una mexicana Nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apagar El chato eso pa' acá La nalga para atrás Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up And bend over Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tú, dinero, hotel Tú, bien abierta Yo, meter Chiqui, chaka Chiqui, chaka Chiqui, chaka Chiqui, chaka Chiqui, chaka Chiqui, chaka Baby I need to know Whisky, ron, tequila Y a su ex No olvido Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Me besa Chiqui, chaka Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Líbrame del mal Y que es soltero Si fuera en la vida Pues me muero Escuché un disque Y yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo Se te fue de sombra Y me salió pico Me le puse duro Y la maté en la raya Nena de esa De mate Salga que quema Hoy tú traes Vente y vamos Pa' la playa Y aunque sea mentira Quiero ver más Esta noche Tres cachas Marihuana Cetosis Vayendo sale Su buen escote Ella what the fuck Cómo se me agacha Y mi ex La tengo tachada Que le doy en la noche Al otro día Me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te dime La pirica llegó La pirica está aquí Esta es la pirica llegó La pirica está aquí Esta es la pirica llegó La pirica está aquí Esta es la pirica Piric, piric, piric Y los que ti Pop, pop, pop Quieren piric Y los que ti Pop, pop, pop Quieren piric Pero cuatro Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas Es lo que quiero La que hay Si no sabes que iban los plomos Dos se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel Yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Si Con un video no me conformo Yeah Bésalo 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 A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el placata, racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy trá, trá, trá Ese culo, rapa pa pan, taca 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 más duro Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Y tengo un novio nuevo que me hace No soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Si tanto lo gustan, saldrá a mi botón Te gusta la sufrir, yo me hice chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Pero no te miro en río, pero si te miro, ma' Soy hoy de esta casa que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos Deborame y perdóname Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Venga, que yo juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella Play from the dog, boy, I cannot pretend I'm in the face, don't make you the sin If you're in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you meet Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me ¿Quieres que sea chivica? Putona Papi, ven y detona Yo te mucho Tu tatura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te vi de uno al diez, yo te doy un pe Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La preña tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Ahora ando y tamo en pasar en la moda italiana Esto, esto, okay Toda reina se merece un rey Te doy hasta las cincuenta sombras de tres Pero si no me quieres, I don't wanna stay, yeah Yo por ti llegaré a donde estés Hasta seré capaz de romper la ley Soy Jonathan Lover desde los dieciséis En una mano un blunt y en los otros la gay, yeah Solo sé que montaron Dancin' a D-Gepto En a D-Gepto Archie Indie Gepto En a D-Gepto Dancin' a D-Gepto En a D-Gepto Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Yo, 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 que tomara burrito de coco Estoy de sed Mentecata, vaya a tomar caldo de ingiria ¡Yo soy Don George, Dios mío! ¡Ah! 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 Y no me romques, baby Dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa'ca La nalga pa' atrás Tra, 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 tra Oh, my God De aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borre En 24 horas, cávate Pero si paparazzi, tápate Ya estábamos sueltos a dar esa fatura Tócate, tu trato Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidando la zona Tócate, tócate, tócate Abre la puerta, mami Mami, tengo 20 mil Pa' gastarlo en el party Al novio tuyo, déjalo jugando a Tari Tú me gustas porque mueve el culo como Cari No le hable de hooka, que ella es lo que quiere Mari Con cajebol en la cintura Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidando la zona Tócate, tócate, tócate Shut up en Vendova Let's go back out to the Coquinova So back up, back up en Vendova Abre la puerta, mami Mami, tengo 20 mil Pa' gastarlo en el party Al novio tuyo, déjalo jugando a Tari Tú me gustas porque mueve el culo como Cari No le hable de hooka, que ella es lo que quiere Mari Con cajebol en la cintura Bésalo, 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 bérnalo Bésalo, chúpalo, morde, lo agárralo, trágalo Con la champaña, tú básalo, bágalo No le pares bola eso Vamo' a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Bénala Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachapajas con el placata, lacata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapaban, taca, 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 más duro A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachapajas con el placata, lacata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapaban, taca, 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 más duro Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en Arizona No te mires río, pero si te miro, ma Yo vengo a esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Tú eres linda, yo estoy ruling Nos pasamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos pasamos pero somos homies Ooh, donky, 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 donky Love I love you more than look, that none of appreciated You see, you can reciprocate I got delicious taste, you need a woman's touchin' Tú desafinada Tal vez no te mire arriba, pero sí te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Toco tú, toco tú, toco tú, toco tú, toco tú a tapar de peso, yo quedo loco si tú me ves, tienes la chava, tal vez no te mire arriba pero si te miro más, yo iba a ir a casa y ella se rompió el posuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo, la prenda tiene palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo ah, ah, ah. Si yo apago la luz, tú la quieres prender, que yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver, si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes, porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver, así que vente pa' la oscuridad. Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies, tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Uu Tommy, 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 Tommy tamaba esa final tal vez no te miro arriba pero si te miro más, ahora ven lacrاطí, bien subida a casa que ella se rompió el posuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo, la prenda tiene palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo ah, ah, ah. All I know, all I know, loving you is a losing game All I know, all I know, loving you is a losing game Me dicen el 24, entre la gente importante Mis amigos y parientes también me llaman de carne Yo no soy lúcido, mucho menos presumido Pero sí me doy a respetar Hace tiempo que no está con nosotros Él extraña y habló de Manuel Como una parvada los aviones se miraban Y entre posela que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos del cuidado me traerán Caravanas a lo lejos se verán Nací en el agua caliente Después venía a curiacar Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar You've been hit by, you've been hit by a smooth criminal Ay rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay rico, rico, rico Tênco rico, välja reminded me of 1000 Rico, rico, rico �ignal